Esta es ya la undécima edición del Encuentro de Proyectos y Prácticas de Cooperación al Desarrollo que celebra la Universidad Politécnica de Valencia, un evento de carácter anual que se ha convertido en espacio de intercambio, donde poder compartir y visibilizar el trabajo realizado por la comunidad universitaria en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Es un encuentro donde intentamos reunir alumnados, profesores y organismos, ONGDs, etc., en un acto que creemos que da visibilidad a lo que es la cooperación al desenvolvimiento. Incluido en la programación de la Semana del Compromiso Social de la Politécnica de Valencia, en el marco de su 50 aniversario, esta actividad otorga especial relevancia a las experiencias del alumnado, vinculadas a los programas impulsados desde el Centro de Cooperación al Desarrollo. Al final estamos hablando de unos 150 alumnos que todos los años van rodando en este tipo de proyectos y que después una vez que se sienten muy involucrados en todo lo que es la cooperación al desenvolvimiento. Yo volví el año pasado, el 31 de agosto, estuve seis meses en la región de Atacama, en el norte de Chile. Estuve haciendo una asistencia técnica a la Fundación Techo, en la que estábamos analizando las respuestas que ellos daban al déficit de vivienda y ha supuesto para mí que yo quiero ahora centrar mi carrera profesional en el tema de la ciudad informal y en el déficit de vivienda en el tercer mundo. Yo fui hace cuatro años ya, cuatro o cinco años y estuvimos en un proyecto de acceso a agua que más tarde, bueno, se ha seguido trabajando mucho sobre ese proyecto hasta la fecha, hasta la fecha y continuamos haciendo proyectos en Guatemala. Pero no solo el alumnado puede participar, también el personal de Administración y Servicios y el personal docente e investigador de la UPV puede hacerlo, a través, en este caso, de los programas Meridies Paz y Atsideo. El PDI, como a tutorización, el PDI involucranse, pero además tenemos proyectos de cooperación, proyectos de investigación de dos años, el SACIDEO, y cada vez tenemos, normalmente, cada año, más solicitudes para esos proyectos de cooperación. En el año 2013-2014 tuvimos un proyecto Atsideo relacionado con Burkina Faso, con Burkina Faso y en la Asociación de Mujeres, en Gagua, y entonces, pues, nuestra actividad consistió en diseñar y construir unos secadores solares para facilitar la conservación de los productos que producen y muchos de los cuales se pierden, pues, por falta de medios de conservación. A lo largo de varios años, con tres o cuatro promociones de becarios Meridies, este proyecto se pudo expandir y, en estos momentos, hay, pues, unos 15 secadores funcionando dispersos en aldeas. He participado en el proyecto con la Universidad de Tifariti en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduz. Personalmente, ha sido una experiencia con mucho impacto, porque, aunque he realizado actividades de cooperación en otros lugares, nunca había estado en un campamento de refugiados. Un campamento de refugiados, además, que llevan 42 años instalados en una situación como de eventualidad que termina siendo duradera, que termina siendo eterna. Eso hace que las perspectivas a veces se pierdan. Y, en esas condiciones, el que haya un grupo de personas que quiere montar una universidad propia y que los jóvenes de allí tengan estudios arreglados, en esas condiciones, me parece extraordinario. Además de la exposición de pósteres que recoge el trabajo llevado a cabo por la comunidad universitaria, para la undécima edición del Encuentro de Proyectos y Prácticas de Cooperación al Desarrollo, también se ha organizado una muestra con las mejores instantáneas, que visibilizan la implicación de la Comunidad Universitaria de la Politécnica de Valencia en el ámbito de la cooperación al desarrollo.